La volatilidad vuelve a hacer de las suyas y está marcando la jornada en las bolsas del viejo continente. El IBEX 35 ahora sube un 1%. Esta mañana ha llegado a revalorizarse un 4% y también a cotizar en negativo después de que el Senado de Estados Unidos aprobara ayer el proyecto de ley que permite designar 2 billones de dólares para paliar los efectos económicos del coronavirus. Las bolsas del viejo continente han reaccionado inicialmente muy bien a esta aprobación, después se han desinflado y ahora vuelven a recuperarse. A estas horas los futuros de Estados Unidos caen un 1%. Así es que todo puede pasar a lo largo de la jornada. Lo cierto es que quiere instaurarse el optimismo, pero vamos a ver cuánto dura.